Conocimiento unificado desde el domo de Bariloche, increíble, lo simple, lo exacto de este diseño, bendito Marco Rodín, Randy Powell, Marco Díaz, que han permitido que esto llegue a nosotros. ¿Qué descubrimiento tan importante? Humildemente para mí es lo más importante que ha sucedido probablemente en cientos de años. Parece una cosa tan simple que no le damos la importancia, pero a ver, juguemos un poquito. En el último viaje que hice, por Concordia, por Uruguay, un par de amigos empezaron a descubrir solos pequeñas variantes para entender la perfección. Si esto es perfecto, todo es perfecto. Si ustedes encuentran una disonancia o distorsión, tienen que decir, veamos, miren lo que descubrimos esta semana jugando con el número 9. 9, aquí arriba, si yo acá tengo el 1 y el 8, 9, o sea que el 1 y el 8 van a complementarse, 2 y 7, 9, 3 y 6, 9, 4 y 5, 9. Perfecto, hasta ahí ya lo sabemos, lo hemos visto en otros videos. ¿Pero qué pasa si multiplicamos? Si hacemos la tabla de multiplicar del 9, pero empezando de arriba para jugar. 9 por 9, 81. 9 por 8, 72. 9 por 7, 63. 9 por 6, 54. Hasta ahí exacto. Pero fíjense lo que pasa cuando cambiamos el pensamiento y esto se llama ingeniería inversa. 9 por 5, 45. Invierto. 9 por 4, 36. 9 por 3, 27. 9 por 2, 18. Y 9 por 1, 9. ¡Oh! Tan simple. ¿Pero para qué? ¿Por qué estoy tan interesado en que podamos comprender esto? Porque el cerebro, como ya conoce los números, cuando los ve coincidir, produce pulsos, pulsos. Esos pulsos están en línea directa 9, 0 y son los que nos producen las sincronías. ¿Qué estamos haciendo? ¿Intentando complicarnos la vida? No, 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 por favor. ¿Intentando mostrar nuestra importancia? No. Esto lo sabe todo el mundo. Lo único que hemos tenido la suerte es de incorporar muy, muy parcialmente este increíble conocimiento y transferirlo de manera simple. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto afecte nuestra vida cotidiana? Pues bien, cuando vemos una flor, vemos el diseño. Cuando vemos una piedra, vemos el diseño. Cuando vemos un árbol, vemos el diseño. Cuando vemos una ola, vemos el diseño. Y nosotros, ¿qué somos? El diseño. Y si tenemos un marco referencial, van a ser mucho más los aciertos que los errores que vamos a producir. Es decir, cuando empezaron a existir las computadoras o los celulares, decíamos, esto no es para mí, es mucho trabajo. Hoy, toda la humanidad está conectada con los celulares, con las computadoras. Y aunque no sepamos todas las funciones que tiene, el celular ya comienza a ofrecernos ciertas posibilidades. Como, por ejemplo, ver este video. Estoy muy contento de poder saber que esto es como el celular que nos conecta con la forma precisa de ver el equilibrio en todo lo que existe. Amigos, amigas, amiguitos. Los niños le entienden muy bien a esto. Esto es conocimiento unificado. Y nos vamos liberando de los viejos paradigmas. ¡Gracias!